Hola que tal raza bienvenidos a mi clan media y bueno hoy tenemos planeado pues hacer un vídeo como los que hacemos siempre con un chorro de b-roll o sea escenas ahí bonitas tomas bonitas gente y todo el rollo pero la verdad es que nos metimos directo a la sala a subirnos al tren del mame de infinity war ya la vimos la acabamos de ver yo pienso que es una de las mejores películas que hemos visto hasta ahorita de superhéroes y el final neta raza neta está muy cabrón porque nos dejó boquiabiertos en no me espero un final de esos el villano probablemente los mejores que he visto en el universo de marvel aquí tiene un por qué es así está bastante bien desarrollado no sé como lo hicieron pero pudieron que todos los personajes tuvieran su momento de pantalla tuvieran su momento épico por así decirlo o sea todos participaron bastante bien se unió bastante bien de todas las películas y nada raza la verdad que recomendarles la película está muy muy chida no nos vamos a meter ahorita en cuestiones técnicas si quieren que hagamos un vídeo ya más a profundidad lo vamos a hacer por lo pronto véanla no creo que vayan a ser decepcionados yo comí hot dogs comí palomitas me tomé una coca así enorme y la neta muy chido y por último raza agradecerle a cinépolis vip de que nos trató muy chido todas las facilidades y bueno muchas gracias y nos vemos el próximo vídeo raza vean la película está muy muy chida bye raza se me lo voy a decirles que si dicen a post créditos a lo mejor no es la que esperábamos pero conviene quedarse